En el terreno de juego quedaron las gotas de sudor de cada uno de los jugadores de los equipos que entregaron todo para obtener el título de campeón en la final que se disputaba entre Viajar DH y Machete contra el equipo Casa Las Puertas. Desde que sonó el pitazo inicial a eso de las 12 del mediodía del domingo 11 de junio, se prendió la emoción de los aficionados que asistieron a la cancha del barrio José Vitar de Cincelejo y el duelo cuerpo a cuerpo de cada uno de los onsenos. En el tiempo reglamentario de juego quedó empatado el partido con la anotación de un gol por cada equipo y entonces la suerte estaba echada desde el punto penal, donde resultó vencedor el equipo Casa Las Puertas, alzando el trofeo de campeón. A las 9 de la mañana disputaron el tercer y cuarto puesto los equipos Magazine.6 y el equipo de la Universidad de Sucre. Aquí también el partido quedó empatado uno a uno durante los 90 minutos de juego y desde el punto penal los universitarios lograron quedarse con el tercer puesto. Telenoticias para estar bien informados.